Buenas noches señores, qué bueno que nos acompañes en esta tarde aquí a través del canal y me vean nomás qué hermosa, qué hermoso atardecer. Esto es a la altura de Valle de Chalco, entre Ixtapaluca y Valle de Chalco, aquí estamos viendo el sol increíble, increíble señores. Muchísimas gracias por acompañarnos, 16 de diciembre. Vean este video, es para guardarlo, para que lo puedan disfrutar, de principio a fin. Hermoso atardecer señores, pocos atardeceres así hay y vean nada más, qué hermoso. Semenoticias de Canal M, les dejamos con esta imagen que pasa en un feliz día 16 de diciembre en esta tarde, hoy inician las posadas y con esta imagen increíble del sol.